Nos vamos a ir ahora hasta Asia del Sur, porque hay un panorama similar al que se vivió este jueves en varias ciudades allá en la India. Los manifestantes también marcharon, pero lo hicieron en contra de las políticas económicas impuestas por el gobierno. Hombres y mujeres dicen que no están de acuerdo con el aumento de la gasolina y de la reforma laboral en ese país. La represión policial nuevamente no se hizo esperar. Al menos 69 personas fueron detenidas al norte de India durante la primera jornada de esta huelga general, que tiene pautada una duración de dos días y que va a afectar a todo ese país. Los altercados más violentos de las protestas se han registrado en la ciudad de Noida, que está localizada cerca de Nueva Delhi.